En estas políticas de inclusión en las que vamos avanzando día a día, políticas de inclusión y federales, esto se enmarca perfectamente dentro de estas políticas. Se trata de que todas las salas del país accedan a la digitalización, todas las salas, las más grandes, las más pequeñas, las que tienen capacidad como para pedir crédito, como las que no la tienen. En este caso estamos trabajando, hemos firmado un convenio con ARSAT a través del cual vamos a digitalizar 150 salas entregando el equipamiento en comodato y este programa de digitalización de salas que coordina Ariel Direse se completa con este acuerdo con el Banco Vice. Estas políticas de inclusión y federales, sobre todo de inclusión, que van sumando sectores a la participación y al protagonismo en el país que son sin precedentes, no conocemos en ningún otro país del mundo que se haya llevado este tipo de programas adelante, donde el Estado interviene de una manera u otra con un formato u otro en el 100% de la digitalización de las salas. Sabemos de la cantidad de salas que se están cerrando en Europa porque no acceden a la digitalización, creo que son cerca de 14.000 y sabemos también los problemas que hay en Latinoamérica con esta reconversión tecnológica, por eso salimos con estas políticas de inclusión que, como les decía recién, van incluyendo cada vez más sectores a ser protagonistas en las decisiones y en la construcción del país. El Vice es un banco estatal, nacional, con un fuerte sentido federal, así que con más interés nos gustó la idea de compartir el recuperar y el llegar a los distintos puntos del país en aquellas salas y en aquellos lugares donde muchas veces el crédito u otro tipo de herramientas financieras es difícil llegar y ese es el gran desafío que nosotros estamos tomando. El Instituto de Cine va a ser quien va a coordinar en una primera instancia la presentación inicial de toda la documentación que justo en el convenio pudimos poner un acuerdo básico de cuáles eran los requisitos fundamentales que se van a requerir en una primera instancia. A partir de ahí, el proceso del banco es el mismo como todas las empresas que acceden al banco, buscamos en la medida de lo posible trabajar muy fuertemente con cada una de las empresas para llevar adelante toda la documentación y triunificar los créditos en el menor plazo posible. Los plazos del banco son plazos de financiamiento que llegan hasta 5 o 10 años de plazo incluso las tasas de interés logran alrededor del 12-13% en pesos estamos hablando siempre en pesos y son líneas de crédito que permiten justamente que este tipo de inversiones que implican un cambio importante para las salas es un cambio cualitativo y se puedan llevar adelante porque tienen los plazos no solamente de gracia que se pagan solamente los intereses, no las cuotas del préstamo permiten que el recupero, digamos, el repago del crédito tenga los plazos suficientes para que las salas puedan ser una carga financiera que no sea tan fuerte. Pensamos que van a acceder todos, todos van a tratar de obtener estos créditos nosotros tenemos 850 salas activas en el país que pertenecen a 74 razones sociales, digamos o sea que va a haber 74 tomadores de crédito en todo caso porque toman por razón social y nosotros lo que estamos dando es créditos para todo el equipamiento es para proyector, para sonido, incluso si necesitan butacas pantallas o arreglos en la sala o sea el crédito abarca todo en todo el país vamos a estar digitalizados a final de 2013 yo espero que estemos digitalizados en un 90% que quede a lo mejor una pequeña cantidad de salas para el 2014 esto, te digo que este programa es sin precedentes en el mundo en donde el Estado haya tomado la decisión de participar en el 100% de la digitalización de la sala ya sea con crédito o con subsidio o con tasa subsidiada así que estamos muy orgullosos gracias 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 Gracias.